Hostia, la naturaleza del Pokémon y guardar, se me va a la pinza. Gimnasio Novarte. Voy a mirar el estatua que siempre mola. Líder de gimnasio Violeta, entrenador desreconocido, nadie, nadie la ha ganado jamás. Bienvenido a este gimnasio, joven promesa. Conquestas tu primer desafío con un líder de gimnasio, ¿no? Imagino que te estarás mordiendo las uñas de la emoción y subiéndote por las paredes de las ganas. Tú tranquilo hombre, que lo harás genial. Tu equipo Pokémon está ahí para ayudarte. Que ya tengo unos cuantos. Aunque voy a tener que buscar una imagen del zurrapato ese para ponerla en la interfaz. Al fin y al cabo son los Pokémon los que van a luchar, ¿o no? Acércate a la barra y baja por ella, en plan cazafantasmas, lo cual es un detalle. Y llegarás a la estancia en la que está la líder del gimnasio. Un consejo antes de que te vayas. Los entrenadores que te encontrarás en este gimnasio utilizan Pokémon de tipo bicho. Ahí queda eso, no te digo nada y te lo digo todo. Guardamos. Tengo que mirar la naturaleza de los nuevos. Mojón. Datos. Naturaleza seria y naturaleza fuerte. ¿Y cómo se ve? Aquí en ataque y defensa y eso no sale en azul ni en rojo, señores. No puedo ver qué hacen la naturaleza de mis Pokémon. A nosotros que esté muy ciego, pero yo no veo que ninguno esté en rojo ni en azul. Es neutra, vale. O sea que aquí sí que debería seguirme nada. Ah, es verdad. Ataque está en rojo y defensa en azul. Ataque significa... O sea, rojo malo, ¿no? En rojo me baja. Me baja ataque y me sube defensa. Pikachu. Es una naturaleza un poco fea, pero bueno. Fuerte, que sea neutra es un poco irónico, pero vale. Rojo sube. Ah, me sube ataque y me baja la defensa. Bien, mejor, mejor. Es un poco raro que tenga tanta... Tan poca defensa si le subía. Mira, entonces Pikachu tiene una clase buena. Pikachu nunca tiene mucha defensa, ni Raichu. Así que está bien que lo suba ataque. Hubiera sido mejor que lo suba ataque especial, pero bueno. Azul, rojo sube. Rojo bueno, azul malo. Vale, bien. Vale, vale. No, ya me queda claro. Vale, aquí... Vale, estamos en una red. Aprovechan lo de poder moverse en ocho ejes ahora, que es una novedad. Y el entrenador está ahí en lo oblicuo. Bienvenido, combatiente. Muéstrame lo fuerte que son tus Pokémon. Venga. Utilizad. Vale. Entrenador Pokémon... O sea, líder de gimnasio es un trabajo, ¿verdad? ¿Por qué contratas a chiquillos para defenderte el gimnasio? Solo digo. Puerto Pikachu. Extermina. Nivel 10. Tienen los hijos de perra. Vaya, por Dios. Súper eficaz y no le quita una mierda. Fuuu. Vale, tengo miedito. Voy a utilizar a la rata. Uh, un momento. Vaz Bunny tenía un objeto. Me voy a acabar de cuenta. Vaz Bunny tiene un objeto equipado. Luego tengo que mirar qué es. Voy a tener que utilizar... Tenía que haber subido más al Pikachu, pero es la... El ansia viva. Joder, tampoco es que le quite gran cosa, pero por lo menos el daño no lo está recibiendo Pikachu. Que me lo debiliten me da cosa. Tenía que haber subido más ya, pero bueno. Por el ansia no lo subía más. Aún así. Debería tener un Pokémon de fuego ya, pero es que el pansear me da cosa verlo. Los gimnasios son muy divertidos porque puedes encontrarte un porrón de Pokémon diferentes. Y me dan cuartos, lo cual es bueno. Vamos a seguir dando vueltas random a la telaraña hasta que me encuentre... Ah, espérate, puedo correr. No sé qué es su normalidad se hacía andando. ¿De verdad? Ginasios Pokémon. ¿No es como su trabajo? ¿Aceptar desafíos? ¿Por qué lo ponen tan complicado, por favor? Porque vamos, cualquiera entra por aquí. Espiupa. No tengo ni idea. Ah, vale. La evolución, macho. Qué cosa más fea. Es como, bueno, vamos a hacer el típico Pokémon bicho que luego evoluciona en... En... En un capullo, literalmente. Y... Y luego en una mariposa. Pero este se quedó a medias en la segunda fase de la evolución. Placaje. No me puede quitar mucho, ¿no? Uf, más de lo que esperaba. Ah, que me ha quitado un puto crítico el desgraciado. Ah, está paralizado. Tengo la ventaja. Quiero no tener que gastar pociones en esta pelea, aunque luego después de la pelea tendría que usar una poción. Para curar a Pikachu, porque sin Pikachu no voy a poder pasarme esta mierda, probablemente. O probablemente pueda, pero va a ser complicado. Pero necesito que me suba a nivel 10, urgente. Joder, qué follo he tenido. Sí, yo creo que en todas las generaciones he empezado... He empezado con el Pokémon de fuego. Todas. Probablemente. Es muy ridículo. 160 puntos de experiencia. Orgulloso me hallo. Nivel 10, por fin. Dime que vas a aprender. Ataque rápido o algo así. Ataque rápido, ataque rápido. Oh, gracias. Menos mal. Látigo, te vas ir yendo a la mierda. Aunque la forma en que lo hace, que se da la vuelta y mueve la colita, mola un cojón. Pero... Toma por culo, látigo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo estoy jugando en PC, no. Lo estoy jugando en la DS. Lo que pasa es que hay capturadoras para 3DS. Son... Bueno. No vamos a hablar de dinero. No vamos a hablar de dinero que me deprimo. Eh... Y le enchufo un... Estoy jugando físicamente. O sea, se ve aquí. Pero es que como tengo 100 cables enchufados a la 3DS, no puedo mostrarla. Tengo una para el sonido, otra para el cargador y otra para el vídeo. Joder, ya podrían contagiarme a mí los Pokémon del tipo bicho. Esa capacidad evolutiva. Me lleva más ventaja que yo que sé. Sí. Si detienes en vídeo a los Pokémon del tipo bicho, efectivamente tienes un problema. Por miedo, al siguiente combate voy a utilizar una poción. Que creo que tengo bastantes. Un super amigo. Estoy un poco perdido. Pero si sigo dando vueltas de forma aleatoria, tal vez llegue a alguna parte. Por aquí efectivamente no era. Por aquí... ¿Dónde? ¿Estoy volviendo? No, no estoy volviendo. Sí estoy volviendo. Por ahí me sirve para algo si quiera ir. Hay algún camino por abajo. Estoy ciego. Pues mira que bien. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Digo, creo que de todas formas he vuelto al medio. Estupendo. Pues bien. Ah, por aquí. ¿Cómo puedo desorientarme tanto? Esto ya me lo pasé. Lo juro. Por ahí abajo vuelvo al mismo lado. O sea que tiene que ser por aquí arriba de alguna forma. Ya lo he... No. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Por donde tenía que haber ido. ¿Dónde se suponía que tenía que haber ido? Lo siento mucho. Estaba ahí y me he ido. Estoy empanado. Eres una débil presa que ha caído en mi telaraña. Prepárate que te voy a devorar. Lo de la telaraña juraría que no ha sido cosa tuya. ¿Sabes? No eres la líder, Leticia. No te flipes, Leticia. En serio. Además rubia y con cara de tonta. Kakuna. Ataque rápido. Antes de que utilice fortaleza que le quitaré más. No le quito nada. Picotazo venenoso. No, tiene un Kakuna que hace cosas. No me envenenes. No se te ocurra. Me ha quitado uno de vida. Sí, mola que por lo menos utilicen el movimiento en ocho direcciones para hacer alguna cosa distinta. Está bien. Que es para una novedad que le meten al mundo normal. Con B. Con B. Ah, esta es de tercera o cuarta generación. No me acuerdo. Una abeja. O de quinta es. Es muy feo. Probablemente sea de quinta. Es una abeja fusionada con el panal de alguna forma. Nivel 9 me va a subir a nivel 11 seguro. No me quitan nada además. Ahora, lo que pasa es que la siguiente entrenadora que ya es la líder ya me da un poquillo de miedo. Cuarta. Cuarta y quinta tienen también. Cuarta también tienen sus cosas así. Y razonablemente feas. Y en sexta parecía que los diseños de los Pokémon molaban. Pero también se ha visto alguno que es para darle de comer aparte. Vaya poder más impresionante. Has conseguido liberarte de mi trampa. Qué trampa. Y no he subido. Lo cual me jode. Perseguir una tras otra gota de agua de Kain resulta romántico. No crees para nada. Creo que... Yo digo que aquí intentan hacer una... Voy a hilar un poco con lo que decían antes de que querían hacer esto un poco más. Yo creo que a lo anime o algo. Con lo que tienes a los amigos. Que van cada uno haciendo la cosa a su ritmo. Pero además lo de cuidar a los Pokémon en la pantalla táctil de abajo. Perdón, he pasado un poco de diálogo. Luego lo veremos probablemente en otro vídeo. Pero luego el Pokémon, como lo de que se hace amigo tuyo, empieza a hacer polleces de esto. De pues resiste el ataque y se queda con uno de vida y cosas así. Y esquiva ataques a lo falso. Que el logo está muy cheto. Vale. Algo de una cara para el combate. ¿Puedes hacer? Por lo que me repetís. ¿Debería haber guardado antes del enfrentamiento? No lo he hecho. Así que es todo o nada. ¿Alguien ha visto la frase antes de darle yo sin querer al botón? Creo que... Bueno, no sé. La cara. Creo que he hecho algo de la cara mía que tengo para el combate o durante el combate. O antes de un combate. Es para enmarcarla, ¿no crees? Es tan pero que tan increíble. Esta es pija. Esta es pija. La cara de un entrenador antes de un combate. Gracias. Es tan pero que tan increíble. Es la primera vez que combates en un gimnasio, ¿no? Oh, eso es tan pero que tan increíble. Un rostro que muestra la tristeza de la derrota. Una sonrisa que expresa la alegría de la victoria. Sea lo que sea, bien merecen ser retratadas. Las dos son tan pero que tan increíbles. El disparador de mi cámara está siempre listo para capturar una instantánea. Igual de instantánea será mi victoria. Va a ser visto y no visto. No te flipes. Violeta. Es tan tan increíble. La ley de Violeta sacará Suskid. Esta es la primera vez que lo veo. Ah, vale. Espera un momento. Esto era agua... Bicho. Esta es la típica araña. Las arañas... ¿Qué nombre tenían? Las arañas estas que están flotando encima de los ríos. Es como la van a tirarles piedra. Cosas que hacía yo de pequeño. No me juzguéis. Pero es bicho agua, ¿no? Porque eso es típico de agua. Y además es azul. Todo lo azul es de agua en este juego. Eso responde a mi pregunta. Sí lo es. Y voy a ir necesitando una poción Z. Porque el otro Pokémon puede que me joda. Subo al 11. Y espero que el siguiente Pokémon no me joda. Luego tiene a... Vivillon. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No, me da juego. Confío en un superamigo. Que este... Nivel 12 está ya evolucionado al máximo. Me parece un poco cheto. Pero en teoría Impatrono debería joderle, ¿no? Vamos Pikachu, no me falles. ¿Tiene fortaleza? Bueno, sí. Debe tenerlo. Pero nivel 12 evolucionarlo al máximo me parece en hacks. Joder, que poco le quito. O sea, claro. Debe tener estadísticas de haber evolucionado dos veces. A ver si el ataque rápido le hace algo. Zapateros. Sí, los zapateros. Los... No me he acordado del nombre. Gracias. Acoso. Oh, mierda. Vale, ya recuerdo. Esto es malo. Porque me pega a cada turno. Y hace que no pueda huir del combate. Y... La entrenadora todavía tiene una poción. Mierda, Pikachu ha muerto. Lo bueno es que le he stuneado. Pero ahora el... La tontería esa me va a fastidiar. La de la repetición esa me va a matar. Queda todo uno de vida, Pikachu. Ay, superamigo. Se lo has recordado. No, te vas a llevar experiencia por este combate. Qué guarrada. Vale. Mi pollo... Yo creo que le debería poder. Es un pollo. Un picotazo debería hacerle la juja. Pero le va a curar. No le ha curado. Vale. Ah, venga ya. Súper eficaz y no le quito nada. Ahora sí que lo va a curar, tío. Odio la puta repetición. Le va a curar. Poción. Odio eso de los entrenadores de gimnasio. O sea, pues ahora lo curo. Y yo, joder, no lo cures. Deja que me cure yo, pero tú no te cures. Que así, a base de desgaste de mierda, no vamos a hacer nada. Ahora sí, usaré poción cuando pueda, pero es que me ha quitado demasiado antes. No pensaba que me iba a quitar tanto. No podía hacer nada para salvar a Pikachu. Ahora, una poción y no más. Que es lo bueno. Y Fenifalco después de esta se va a lucrar experiencia. Bien, estupendo. Adiós. Vale, más de lo que pensaba. A nivel 13, así a la fiesta. Agilidad. Sí, agilidad mola. Pero con lo que tengo... Gruñido. Gruñido se va a la mierda. Agilidad nunca está de más para subirte la velocidad. Agilidad. Se cura cuando está roja la vida. No, pero a veces se curan cuando está en amarillo. He visto a gente curarse cuando estaban en amarilla la vida. Seguro. Tu equipo y tú habéis estado geniales. De foto, no. De portada. Increíble. Pala, 1209. Estupendo. Creo que me puedo comprar un gorro. Pero no lo voy a hacer. Vaya sorpresa. Vale, o puede que sí. Ya lo veré. Vaya sorpresa que me has dado. Tú y tu Fletchling habéis acaparado todos los flashes. Pikachu fue el que se llevó la victoria moral. Ahora está muerto dentro de la Poké Ball. Aunque eso no lo impedirá rodar. Cuando coja los patines fuera. Eres tan pero que tan increíble. Toma, para ti. ¡Qué medalla más fea! Gimnasio de bicho. ¿Por qué? No hace falta. En medida de... Bueno, insecto, bicho. Lo mismo, da que da lo mismo. Con la medida de insecto todos los Pokémon de este nivel 30 te obedecerán. Incluso los que hayas intercambiado con otras personas. Y nada mejor que para primera tubería de tu equipo que una máquina técnica. Vamos a llamarla TM para los amigos. ¿Qué te voy a dar? MT. Perdón. MT. TM. Creo que TM es en inglés, ¿no? ¿Puede ser? 83 Acoso. No sé por qué lo llamo TM. MT-MO. La 83 Acoso. Que eso es lo de... No te vas. Eres un mongo y no te vas. Si te vas a MT puedes conseguir que tus Pokémon... Eso me va a resultar útil para los abras. Porque tiene que haber algún abra. Y eso es lo de... Me voy. Y el... Movimientos que evitan que los Pokémon escapen va a ser la polla. Me va a hacer falta. Pues seguro que hay un montón de Pokémon que lo hacen. Y en teoría los legendarios se escapan. O sea que... También, chiquito parado. Podrás conseguir que tu Pokémon aprenda movimientos a un periquete. Los pájaros me refiero a los pájaros legendarios. Los Articuno, Zatos, Moltres. Que si es cierto lo que oí... Salen en plan aleatorio por las rutas. Puedes utilizar las MT todas las veces que quieras. Que es toda una ventaja no crees. Lo han cambiado porque antes... Solo se podía usar una vez. Esta que te daba cosa muy útil si quieres evitar que durante un tiempo... Un Pokémon huya del combate. Lo que estaba diciendo. Podría haberlo leído antes. En fin. Si buscas la salida dirígete al fondo de la carpa. En esas escaleras que te llevarán al piso de arriba. Visto y no visto. ¿Alguna cosa más? Al igual si hay cosas que solo se aprecian a través de la lente de una cámara. Y otras que solo... Sabéis si sientes cuando pasamos tiempo con nuestros Pokémon. Si consigues descubrirlas y atrasarlas como se merecen, sea tan pero que tan increíble. Me voy. Paso de tu rollo. Por lo menos no hay que recorrer ese gimnasio para atrás. Aunque sería difícil. Pensando que hemos bajado por aquí. Eso sí. A la gente que no te sepa hacer gimnasio, ¿qué hacéis? ¿Los secuestráis ahí dentro? Pero bueno, mírate con una medalla insecto ni más ni menos. Ole, ole y ole. Yo que tú me pasaría por el centro Pokémon para que tu equipo se recupere y luego me iría derecho al laboratorio del profesor Ciprés en Ciudad Luminalia. Tenemos que ir a la siguiente ciudad ya. Seguro que se te va a quedar cara de piedra cuando vea tu medalla y lo fuerte que está tu Pokémon inicial. Y lo muerto que está mi Pikachu. Puesto, espérate. Si está muerto... ¡Oh, Dios! Si el Pokémon está debilitado no le afecta, que no se va a poner a dar vueltas. ¡Qué lástima! Con lo que mola ver al Pikachu dando volteretas de estarse hostiando por ahí. Recupérame al Pikachu, que me lo han matado. Y me han jodido porque se iba a llevar la de niveles. Se hubiera lucrado niveles el Pikachu. Bueno, da igual. Va a estar de primer Pokémon un rato. Ahora está perfecto. Debo acariciar al Pikachu, que se me deprime, que se me ha muerto. Pikachu. Lo siento que te han matado. Suficiente. No hace falta, pero es que es mi Pikachu y le quiero. Vale. Ahora, lo malo es que no me sirve de nada si luego se va a estar hostiando ahí. ¡Ah, sí! Vamos a seguir para adelante un poquillo más. Puesto, son las nueve ya. Voy a tener que cortar dentro de poquito, pero luego a lo mejor vuelvo a despecenar. Anda, pero si eres tú. Sí, soy yo. Sí, no es uno de los chicos a los que el profesor Ciprés le dio unos Pokémon. Ah, vale, sí. Soy yo. Bueno, bueno, bueno. Míralo a él con su mirada de insectos. Sí, señor. Si has logrado vencer a Violeta, eso quiere decir que eres tera marinera. Ya digo, frases de estas no me cuadran mucho. Uy, perdona, que se me ha dado el salto al cielo y ni siquiera me he presentado. Soy Alexia, la hermana mayor de la líder del gimnasio Violeta. Esta es la ciudad Violeta, ¿verdad? O sea, la que nos acabamos de enfrentar, ¿no? Vale. La líder del gimnasio Violeta. No el líder del gimnasio Violeta. El gimnasio no era Violeta. Trabajo de periodista, ¿sabes? Y como tú y yo somos ahora amigos, amiguísimos, me apetece darte esto. Toma. Aunque he obtenido un repartir experiencia. Ahora sí que es mi amiga, ¿ves? Y una novedad, ahora te lo metes en el bolsillo de objetos clave. Ya no es un objeto que llevan los Pokémon. Ahora funciona solo, funciona automáticamente, lo cual me encanta. Si tienes objetos de partida de experiencia, todos y cada uno de los Pokémon de tu equipo, todos, no al que se lo equipes, porque ya no se equipa, es cojonudo, también no tendrás experiencia. Creo que es la mitad o algo así. O sea, una barbaridad. Farmear es mucho más fácil ahora. Trabajo en una editorial, pero es que farmear antes era cansinísimo. Pero cansino, cansino, cansino. Una editorial que hay de Ciudad Luminalia, pásate cuando quieras. Así me despejo un poco hablando contigo. Guay. Me parece una buena novedad que ahora el repartir experiencia sea bueno y funcione bien. Que es como debería ser. Bueno, repartir experiencia lo puedo apagar o encender, pero no me hace falta. Y tengo que mirar qué lleva el conejo. ¿Qué objeto llevas? Una super poción. Vale, guay. Para mí. Voy a guardar ya que estoy, que me he pasado al gimnasio. No gracias a Pikachu, pero bueno. Senda del parterre. Esto es para llegar a la siguiente ciudad. Aquí, vale. Voy a entrar en las florecicas. Las florecicas son como matojos. Un vudu. No sabía que podían salir aquí estos. No lo voy a conseguir, pero puede que lo mate por diversión y o deporte. O no me está... Ah, bueno, no. Ni siquiera me está regando. Está deshabilitando los ataques de fuego, ¿no? Por favor. Todo menos eso. La habilidad del conejo. Ay, no me acuerdo. Ahora luego lo miro. No lo voy a capturar, por cierto. Es más feo que darle un padre. Aquí, vamos, depende de lo bonito que sea el Pokémon o lo que mole. O si es un dragón. Un feto de estos que ha salido del suelo. No lo voy a capturar. Vale, capturé al mojón solamente porque... Me costaba menos capturarlo que no hacía más que cubrirse. Me costaba menos capturarlo que no. Porque como no hacía más cubrirse... ¡Un flabebé! Es hada, planta o algo así, ¿no? Joder, ¿por qué tiene que ser planta la gente? No, espérate. Creo que es hada nada más. Impacto, ¿eh? No, vamos a probar. Vale. No es poco efectivo. No pienso capturarlo porque sea de tipo hada. Para eso capturo un... Un marril. Mil veces mejor. Que no una mierda de estas encima de una flor. No, probablemente, aunque sea un nuevo tipo... Si no tengo hadas, no pasa nada. Porque el tipo hada me parece una gilipollez muy grande. ¿Para qué tener hadas? Puedo tener dragones. Ah, ahora me va a empezar a subir los Pokémon que tengo en reserva, pero como locos. Lo siento, pero es que no... No me gustan los tipo hada. Y no sé por qué estoy aquí farmeando Pokémon. No, creo que aquí salían solo cierto tipo de Pokémon. Por ejemplo, flabebés para aburrir. Paso. Pero lo único que... El flabebé lo único que tiene curioso... Voy a ver si me sale. Si me meto en las flores rojas... El flabebé va a estar montado encima de una flor roja, me parece. O sea, la cosa que tenía. Ahora solo además ahí pude. Uf, claro. No puede ser de otra manera. El tipo hada es efectivo contra el dragón. Pero aún así, me parece... Extraño. Ya, la cosa que salió. Gracias.